Yo soy un joven Osvaldo, tengo dos amigos de hierro, pero tengo muchos, muchos amigos, de verdad, porque de mí, ¿qué pueden sacar? ¿Qué beneficio? Ninguno. No es amistad por interés, eso es lo grande. Marcos, me encantó conocerlo, ¿eh? Gracias. Le digo de verdad. Igualmente. Bueno, ¿tiene un poquito más para regalarnos de su música? Cómo no, sí. Podría tocar un poquito el vals de Ayeta. A ver. ¿Cómo se llama el vals? Palomita Blanca. Palomita Blanca, a ver. Palomita Blanca, a ver. Palomita Blanca, a ver. Palomita Blanca, a ver. Música